¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Lima nada más están los mejores clubes, están los mejores pagos, el mejor dinero, hay mucho más inversión, hay mucho más potencial futbolístico, sin embargo se olvidan que en el norte también hay buenos jugadores, o en el oriente, en nuestro Perú, o en el sur, en la sierra, ¿cierto? Entonces yo creo que estos resultados están diciendo, Bruno, que este campeonato está haciendo los equipos provincianos que están atreviendo a jugar de cara al gol, o sea los equipos que están yendo a especular cuando van de visita a Lima o cuando van a la altura por ejemplo, y son de contra golpear nada más y ver lo que pasa en el partido, eso no están dando la nota, en cambio los equipos que tienen potencial, que tienen buen juego, que salen también de sus habilidades, pero salen adelante, salen con todo ese miedo, yo creo que están sacando mejores resultados ahora, el caso del Vallejo, el caso del Binacional también que está puntero, ¿cierto? El caso del Garcilas también, o sea hay varios equipos en el Perú que están jugando muy bien, que no están en Lima, que están en provincias, y que felizmente ahora están en la parte de arriba, tal de posiciones, y nos están dando un ejemplo a todos, al equipo del Perú, que con un trabajo dedicado, un trabajo honrado, un trabajo creo inteligente también, puedan tener resultados convincentes, o al menos resultados que pueden ser alentadores para las siguientes temporadas, entonces ojalá que esto se mantenga esta competitividad, porque al final, mientras más equipos hay en todo el Perú, eso es mucho mejor, porque hay mucha más gente yendo al estadio, obviamente porque hay mucha más emoción, ¿cierto? de un equipo que está peleando la punta del campeonato, y si las empresas miran que la gente va al estadio, obviamente van a invertir mucho más en el fútbol, y es lo que queremos acá, porque para mí el problema número uno del fútbol peruano no es que son malos, no es que no hay jugadores, no es que hay malos técnicos, sino es que no hay dinero, hay muy poco dinero, hay muy poca inversión, obviamente esa inversión tiene que ser privada, no puede ser el Estado, o sea, dudó mucho que el Estado invierta en el fútbol peruano, así que los inversionistas solamente van a tener dinero en el fútbol peruano, si es que ven que la gente va al estadio, porque obviamente así van a poder vender mejor sus productos, en fin, la razón de esta fecha ha sido muy interesante para mí, y ojalá que se mantenga así hasta el fin del año, dice, la tal exposición estuvo muchos movimientos al de inicio a fin de la fecha 14, el torneo de apertura de Liga 1, Sporting Cristal no pudo sacar provecho de la derrota del líder Binacional al caer Andamanuchi en el Manseche Trujillo, Binacional dejó atrás su impresionante racha local a la altura de Juliaca, y perdió por 3 goles a 1 contra Sport Guancayo en Arequipa, entre tanto, el Medellín empató a un gol con el Sport Boys en un partido que tuvo hasta 10 minutos de tiempo adicional, obviamente por problemas con el Medellín, también la gente se quejó en Arepa, agriamente del árbitro, el día siguiente, el sábado, Unión Comercio, no tuvo piedad de UTC de Cajamarca y lo goleó por 4 goles a 0, mientras tanto, en Cusco, Real Garcilaso no quiso quedar atrás y derrotó por 3 a 0 a Ayacucho Fútbol Club, Sporting Cristal perdió, le decíamos la noche del sábado, 2 a 0 contra Manucci en el estadio Manseche Trujillo, el domingo, Cantolao esperó hasta el minuto 93 para anotar el gol del triunfo ante Pirata, San Martín remontó gracias a un doblete de Renato Espinosa y le ganó 2 a 1 al César Vallejo en Lima, que está, decíamos, tercer lugar, en la tarde también Alianza Lima jugó por primera vez en su historia ante Alianza Universidad y perdió por 2 goles a 1, el colombiano Leonard Pajoy, ex atacante de Blanqueazul, fue la figura del encuentro al anotar 2 goles, finalmente la U perdió por 4 a 2 frente al Municipal, en un partidazo en el Monumental, el equipo de Ilma to'a la U a punta de contragolpes y complicó la situación del chino Córdoba adelante en el comando técnico, entonces, bueno, sí que estos partidos fueron del viernes hasta el domingo, no hay partido mañana y lunes, así que ya sabemos exactamente lo que ocurrirá al término de esta fecha 14. Le pongo acá el cosito de los resultados desde el viernes hasta el domingo y todo lo que pasa en estos encuentros. Todo empezó el viernes en la tarde, Binacional en el Esporo, acá hay un partido que nadie pensaba que iba a perder el equipo de Juliaca, también se estaba especulando en la tarde que iba a perder la localía en Juliaca, supuestamente que limeños no querían que jueguen en la altura, pura cerdo que era un daño contra la cerdo de los jugadores, puro humo al final, Binacional será jugando en Juliaca todo el año. Luego, en la noche, Melgar no pudo contra Sport Boyce, es un partido que, de verdad, el Boyce fue el penal que anotó su delantero y nada más, después se dedicó a defenderse, nada más, Melgar de verdad mereció más en este partido, lamentablemente no pudo el Melgar y apenas se embató y sinceramente se está peleando su puesto para Copas Internacional el siguiente año, mucho pudo con el Melgar. Luego, el sábado, en la casa del mediodía, el Unión Comercio le ganó a UTC Carmarca 4-0, también un partido creo importante e increíble porque UTC venía en franco ascenso, de hecho estaba un momento, la semana pasada estuvo en tercer lugar en esta tabla de posiciones, lamentablemente ahora pierde sin miramientos, frente a este Unión Comercio que necesitaba la victoria, que venía una racha ya de 10 partidos sin ganar, y sin embargo lo golea UTC Carmarca, les repito, estaba viendo muy bien, pero eso no quita que este UTC puede estar peleando también incluso el ingreso a la Copa Libertadores, que sería algo histórico para el equipo cajamarquino, de hecho las últimas semanas nos han dicho ya que su estadio aérea de San Román ya está listo para poder reedecuar fútbol profesional, entonces esperemos que UTC vaya a jugar ese estadio. En la tarde, Real Garcilaso ganó 3 goles a 0 frente a Decucho Fútbol Club, otro partido importante, interesante, era un partido por el tercer lugar entre este equipo cusqueño y el ayacuchano, a Decucho Fútbol Club es un equipo que también con muy poco presupuesto y casi en silencio, estaba haciendo buenos partidos en provincias, lamentablemente en la zona pasada, pero yo conté UTC Carmarca justamente en su estadio en Ayacucho, luego ahora vuelve a perder, de hecho el Ayacucho Fútbol Club ya da una racha de 5 partidos que no pueden ganar, así que mucho con el equipo ayacuchano que estaba jugando bien, pero hasta ahora está en una mala racha, ojalá que se pueda resarcir. En la noche del sábado, Manucci le gana increíblemente al Sporting Cristal por 2-0, incluso el Cristal tuvo las mejores chances, lamentablemente el Cristal le expulsa a un jugador en el mejor tiempo, pero a pesar de todo eso tuvo un penal, faltando 10 minutos, más o menos 15 minutos, y lo falla al final de Cristal, y de ese contrabolpe nace automáticamente el gol del Manucci 1-0, y al final ya en tu descuento marca el 2-0, fue increíble ese partido, fue de muchas y vueltas, la gente de Cristal que estaba celebrando el día anterior, que de Venezuela ya perdió con el Sport Huancayo, ahora estaba todo llorando, porque no pudo su club poder ganar, ahí el Sport y el Cristal tienen partidos que hay importantes, muy complicados todavía, le tienen que ir a Wanluco jugar contra la Universidad, la siguiente fecha juega contra Milagre en el Gallardo, y el último partido contra Binacional, y encima de eso entre semanas se encuentran los partidos de Copa Sudamericana, o sea, un mes bien difícil para Cristal, yo creo que ese mes Cristal, si no hace las cosas bien, si no administra bien sus jugadores para la Copa Sudamericana, y la Liga 1, podría quedarse sin apertura, y sin Copa Sudamericana, mucho que con Cristal, el domingo empezó todo temprano a las 11, con Pirata Fútbol Club, con Cantolado, en este caso, triunfo importante el Cantolado, para poderse también, para pelear cupos a Copas Internacionales, el siguiente año, que de ahí sería histórico para un club, que apenas tiene un parley nada más, en la primera edición, y que nunca ha ido a jugar Copas Internacionales, sería importante, y que era un premio para este Cantolado, que tiene la mejor defensa del país, con solamente 10 goles anotados nada más, o permitidos, este equipo Cantolado, si bien el ataque sí es muy endeble, le falta un poco más de fuerza ofensiva, creo que en la defensa está su principal logro, este Cantolado, y también creo que merece echarle un ojo, y ojalá que también pueda tributar Copas Internacionales, a la una, jugó San Martín con Vallejo, que también partió increíble, que está ganando el tercer lugar, yo creo que incluso en primer tiempo, este Vallejo, se aprovecha mucho su propiedad, para poder hacer más de dos goles arriba, porque está ganando 1-0, y el Vallejo como sale, medio de dormir hace unos tiempos, la San Martín con juveniles, y con un cambio de actitud y mentalidad, le da la vuelta el marcador, ahí me gustaría que San Martín se mantenga, pero también me gustaría también, que este San Martín, ponga el mismo ímpetu, contra el lado de la Alianza Cristal, porque cuando le ha tocado contra el lado de la Alianza Cristal, se desinflan totalmente, ustedes se me entienden con la San Martín, yo creo que eso no debe ser, yo creo que San Martín tiene la capacidad, y yo me entiendo, los jóvenes para eso, la velocidad, debería salir igual, contra el Cristal, o contra la Alianza, o contra el lado, porque cuando juegan contra el Vallejo, se juegan su final, cuando juegan contra el Cucho Fuego Club, igual su final, cuando juegan con el Pueblo, van todos, pero cuando juegan con la Alianza Cristal, que se desinflan, yo creo que no debe ser así, yo creo que más que todo, una cuestión mental, porque lo que vemos de la San Martín, la semana pasada contra el Cristal, fue penoso, de verdad, si merecían descender, pero ahora no, cierto, ahora el ímpetu, la agarra, la fuerza, que mostró contra esta Vallejo, que está en tercer lugar, fue bastante importante, y meritorio, ojalá, repito, veamos esa actitud, también frente a equipos más grandes de Lima, luego, un partido que no lo pudieron cuidar en directo, cierto, no lo utilizaron, Alianza Universidad contra la Alianza Lima, pero si, por si acaso tengo ahí los goles en mi canal, si quieren pueden buscar el video, que hicimos en directo, los mejores goles, las mejores goles del primer tiempo, los mejores goles del partido también, así que por si quieren ver los goles, cómo fueron más o menos, y el relato, cómo fue el partido, lo pueden buscar en mi canal después, vamos a decir también, que un triunfo creo importante, palianza universidad, ojalá que se mantenga así, porque este hijo guanunqueño, sin el dinero de la televisora, que da también mucho billete a los clubes peruanos, está haciendo un buen camino también, ojalá que se mantenga también, por si acaso, y para acabar todo, terminó, y terminó bien feo para la U, con la goleada en el Monumental, 4 goles a 2, muy merecida goleada de municipal frente a la U, yo creo que Córdoba, tiene 3 fechas para demostrar, que es un buen técnico, que no lo van a votar de clausura, de hecho, la U es el equipo, que más puntos debe, a la federación peruanos de fútbol, en la bolsa de minutos, esa bolsa de minutos, que muchos dicen, están a favor, en contra, yo estoy en a favor, de esa bolsa de minutos, que obligan a los clubes, a poner a juveniles, pero lo que estoy de acuerdo, es con la resta de puntos, al final de cada torneo, la U de como 500 minutos, entre 400, más o menos 400, 500 minutos, de la bolsa de juveniles, y en 3 fechas, va a ser harto difícil, yo creo que, si Córdoba, al final del torneo de apertura, le restan puntos a la U de la operación, por esta bolsa de minutos, yo creo que, ese va a ser el motivo, por el cual lo van a sacar el club, hace que mucho con Córdoba, porque podría estar jugando, unos partidos en la U, yo no creo que lo voten, por bajo rendimiento, sino por irresponsabilidad, por no saber meter a los juveniles, cuando debió meterlos, en fin, entonces, son los partidos, en cuanto a la tabla, que quieren ser todos, vamos a decir, que la tabla, obviamente está, el Binacional, con 33 puntazos, está líder, y prácticamente, la siguiente ficha, incluso si Cristal, la siguiente ficha no ganara, y Binacional podría, o le ganara en Matute, sería campeón ya, de esta apertura, vamos a ver que pasa, Cristal, le decíamos, uno puesto con 28 puntos, luego sigue Municipal, que con su victoria, se puso en tercer lugar, a 23 puntos, sigue Garcelazo, con 22 puntos, del equipo uzqueño, luego, hay que decir también, que hasta el cuarto lugar, van a jugar Copa Libertadores, en algún lado, dependiendo, si sale campeón, un equipo, o dos equipos distintos, en la apertura y clausura, menos derredado, pero la cuestión, que hasta el cuarto lugar, van a jugar Copa Libertadores, luego el quinto lugar, está Vallejo, que está en tercer lugar, 20 puntos, Salen Salma, ya se ubica, con 15 puntos, Cantolaos, está ya con 19 puntos, pisándolos, Salen Salma, y la siguiente fecha, podría Cantolaos, subir mucho más, a mucho poco, un recuperado, porque tiene, es un equipo también, un tranco ascenso, una defensa de las menos goleadas, una buena defensa, si consigue un delantero, bueno para clausura, yo creo que es un equipo, que podría ser, ojo, podría ser de verdad, un equipo protagonista, y de clausura, luego la U está en octavo lugar, 19 puntos, pero hay que decir también, que solamente hasta el séptimo lugar, van a su americana, el octavo cupo, o el último cupo de su americana, sale del campeón de la copa, dice entenderlo, si es que se juega, porque también, no sé cómo se acuerda, se debería acuerda ya en junio, pero así como a Liga 2, dudo mucho, que se llegue a acuerda en junio, luego sigue UTC Caramara, con 9 puntos, 19 puntos, bueno, 19 puntos, está el UTC Caramara, que igual, que el Ayacucho Fútbol Club, con 19 puntos, luego sigue Alianza Universidad, con 18 puntos, que ya se aleja un poco más, de la zona del descenso, luego sigue el Sport Huancayo, que con su victoria, también tiene 18 puntos, y sería una victoria más, de encontrarse, o de entrar, a copos internacionales, Melgar, que con el empate, no hizo mucho, está cerca, no digo que está pegado, ya para descender, pero está muy cerca, de los puestos de descenso, está Melgar, con 17 puntos, Manucci está con 15 puntos, la victoria, me ha recibido bastante, para zafar del fondo de la tabla, Unión Comercio, también con su victoria, también, al menos, un poquito más, un poquito más aliviado, la San Martín, igual, al final, en zona de descenso, se encuentra, Pirata Fútbol Club, con 11 puntos, el Boy ya tiene 10 puntos, está pegadito, respirando la nuca, el Pirata Fútbol Club, y la San Martín, de hecho, este Sport Boys, del Callao, si ganaba, al Melgar en Arequipa, como de su grupo, ganando casi, el primer tiempo, este Boy, pudiera haber superado, al Pirata, y si la San Martín, no sacaba victoria, como la sacó, contra el Vallejo, pudiera haber salido, del fondo de la tarde, fecha, yo creo que hasta el final, la apertura, podría ganar, un partido más, y el club, puede empezar, de cero con todo, y ir a este, a por recatar, el descenso, ojalá que sea así, porque el equipo, proteín, un equipo más grande, en el Perú, traigo mucho, incluso en el extranjero, así que, no haría pena, que decían de cierto, pero al final, esto no trata, de merecimiento, ni lo que yo quiera, sino de lo que el equipo, rinda, y lo que se merezca quedarse, ojalá que sea así, en fin, si te gustó el video de like, y comparte, suscríbete y campanita, nos vemos mañana, chau.